¡Suscríbete al canal! No juega, es decir, no sea Jujuy, quedá con la cabeza blanca y jugá por 25.000 pesos. Caballero, un huevo, se para ahí en la cruz y lo rompe en la cabeza. Con gana, con gana, vamos. Vaya para allá, mire para allá. ¡Ay no, mi vida! Toda la mañana le diste, le diste y ahora vamos. ¡Nada! Sigue para allá. Mirá el peinado, pero eso es un lambetazo de vaca impresionante. Huevo. ¡Sí! Así, así, quédese así. El canoso juega, vayos para allá. Con esos colores son... ¡Sí! ¿Contento? Sí. Tiene la expresividad del burrito Ortega, ¿eh? ¿De dónde sos? De Jujuy. ¡De Jujuy! ¡Es Jujuy! ¡Es Jujuy! Juega, vaya para allá. Son dos. Adelante, sacaste la boinita, ¿eh? ¡Ay, vaya para allá! Adelante. No tiene nada de vacío. ¡Sí! ¡Cuédese así! Te quedó divino. La canosa. Vivi, por allá. A ver, a ver, a ver. Con fuerza. Con gana, mamita. ¡Sí! 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 Vaya para allá. ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien. Mirá, es bonita allá. Tiene un tonito. ¿De dónde es? De Alemania. ¡Uh! Campeando el mundo. ¿Cómo? Campeando el mundo. ¡No juega! ¡Se lo eliminaron ya mismo! El megáfono, por favor. Le vamos a contar a todos los que están escuchando. Viene un participante. ¿De dónde es? De Alemania. ¡Es de Alemania! Perdón, ¿tienen algo contra Alemania? ¿Arriba Alemania o abajo Alemania? ¿Vieron cuando decían los gauchos, los gauchos? ¿Qué opinás de esa actitud de los jugadores alemanes? Es, era un juego nomás, no era nada serio. Te conviene decir que estuvieron mal, porque si no acá te van a luchar, ¿sabes? Claro. Y se hace presente Martín Jauregui de Canal 7, que estuvo cubriendo el Mundial, que estamos jugando a un alemán. ¿Qué hace acá a un alemán? Bueno, el alemán un día no juega, no lo sabe, no lo sabe. La pregunta es, ¿lo hacemos jugar o no? Sí, qué juega. Le metió 7 a Brasil. Por eso, lo merece. Lo merece. Con gusto verlo, ¿eh? Gracias. Adiós, Jauregui. Sí, yo también. El alemán busca el huevo con alguien. ¡Ah, lo tiene! Ahí adelante. Ahí adelante. Le metió 7 a Brasil. Nos arruinó al final. ¡Sí! Y la puta que lo vuelvo hoy. La recorto, ché. Nos ganan en todo. Qué suerte. Te llegás a llevar a 25 luces y te cagamos todos a trompa. ¿Qué suerte que sea un programa multinacional? Y hoy juega... Mirá la hinchada que tenés. Y juega el alemán. Sin correr, lo que tienen que traer es un tenedor. ¡Tiempo! Gracias, gracias. Ya está. Ah, bueno, perdón. No. Ya está volviendo en tiempo real. ¡En tiempo real! Alemania, joder. Pero está usado, querido. ¿Se lo sacaste a alguien que estaba comiendo? Sí. Ya está. Nos sacás el mundial. Nos sacás el tenedor. Le sacás la comida. ¿Qué más querés? Perdón, ¿usted está con novio o está sola? Sola, sola. Sola. ¿Y el alemán está solo? Yo tengo novia. ¿A dónde? ¿A dónde? De Bolivia. De Bolivia. Un alemán y una boliviana. Mirá que mezcla, ¿eh? Sí. Y vivimos acá en Argentina. Usted viajó a Bolivia para conocer Bolivia y se trajo una boliviana, ¿sería así? Más o menos, más o menos. Más o menos así, perfecto. ¿Le gustaría devolverlo esto porque alguien quedó con el tenedor y arrancamos ellos dos y el que clasificó directo que era? Ahí está. Ahí está. Mirá lo que es. Diego. Abre los brazos como diciendo, lo mío no es clasificatoria, yo ya estoy. ¿Hace falta la guita? Sí. ¿Mucho? Sí, estoy sin trabajo. Bueno, vamos a ver si te ganás las 25 lupes. Mirá lo que es. Mirá la que es la llegada. Gracias por todo. Llegaron tarde, vaya para allá. Amigo Jugenio, lo espero para la próxima revancha. Adiós, maestro. Suerte, ¿eh? Bueno, estamos listos. Arrancamos. Sacamos el cubo. El que sin mirar, sin mirar, sin mirar, igual con los alemanes. Que ya en el Mundial de Alemania el arquero miraba el papelito y nos atajaba los penales. ¿Te acordás de eso, no? Hijo de... ¿Te acuerdas de todo? Bien, meta la mano sin mirar. Téngalo, téngalo, téngalo. ¿Qué número le tocó? Uno. Le toca el uno, le toca el dos, le toca el tres. Arranca la señorita, lo sabe, no lo sabe, por 25 lupes. Vamos a arrancar. ¿Hace falta la guita? ¿Viene bien? Sí, sí, sí. Perfecto. No lo sabe por 2000. ¿En qué país nació el futbolista Cristiano Ronaldo? Vamos a buscar a alguien que no lo sepa por 2000. Vamos. Vamos para allá. A la chica esa que va caminando. ¿La de mochila? Jujuy. Jujuy, cáchela. Chica de mochila. Chica de mochila, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Le robo 10 segundos. ¿Cómo anda? Qué linda, qué... Muy bonita, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Bien? Te llego a trabajar. Te robo 10 segundos. No sabías, ¿viste? Te querías rajar, ¿no? No, no, no. No, bien. Bueno, sí. Ahí está. Perfecto. Ve que si te relajás la pasamos mejor. ¿En qué país nació el futbolista Cristiano Ronaldo? Brasil. Brasil. Brasil era Portugal. Y como era Portugal y era no lo sabe, le sumaste 2.000 pesos. Adiós. Gracias. No manda a mi novio cuando me ve. Mandale un beso a tu novio. ¿Cómo se llama? Besito a Ángel. Ángel, indudablemente la rajaste en el mundial para que no jodas. A mis amigas también las quiero. Haceme una lista. ¿Quiénes son? No, no voy a decir los nombres porque se van a enojar. ¿Cómo se van a enojar? A todas mis amigas. ¿Hay alguna amiga que esté soltera? ¿De tus amigas? ¿Con ganas de tener novio? Varias. Dame una dirección de Facebook de una a ver cómo lo tirotean. No, no voy a decir ninguna. ¿No? Vaya. Nos vemos. Mucho gusto, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Mucho gusto, me dijo. Me trató como un señor. Me dijo mucho gusto. Señor. Bueno, bueno. Bueno, tengo cuenta de la edad. ¿Cómo, Germán? ¿Cómo, perdón? Se dio cuenta de la edad. Perdón. Hola, maestro. ¿Usted escuchó la barbaridad que me acababa de decir? ¿Cuántos años le da? ¿Cuántos años tengo, maestro? Vos tendrás 35 años. Vos tenés unos 52, 53, ¿verdad? No, 91. ¿91? ¿Qué tomaste? Decime qué tomaste. Quiero estar a los 91 como vos. ¿Cómo se llama, maestro? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Wilker Oscar del Mérico. Para llegar a los 91, así también. ¿Mucho sexo? Regular. 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 Pero hay que regularlo durante los 90 años. Sí. Regular. ¿La pasaste bien? Sacrificado. Sacrificado. Sí, marino. ¿Eh? Marino. Marino. ¡Ah, la miércoles! Vaya, maestro. Suerte. Despacito, ¿eh? Lo sabe por 4.000. ¿Qué alimento es Hanty Danty, personaje de Alicia a través del espejo? Bien. Me gusta porque hago un silencio. Cuando la pregunta la leo mal, se genera un silencio que nadie entiende. ¿Vos entendiste la pregunta? O sea, no sé. Se llama respeto, ¿no? Sí. O sea, por lo tanto dicen, ¿qué mal le llevé la pregunta? Vamos de vuelta. ¿Qué alimento es Hanty Danty, personaje de Alicia a través del espejo? Vamos a buscar en que lo sepa por 4.000. Vamos. Vamos para allá. Acá, acá, a la señora. ¿Cuál? ¿Cuál? Señora, 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 por favor, señora, 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 señora. ¿Cómo le va? No me mire con esa cara de odio, por Dios. El odio, saquémoslo del cuerpo. Uy, había estado acomodando el flequillo toda la mañana, ¿no? ¿Eh? No. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Perdón todo este despegue, pero es un programa de televisión que le pide su solidaridad. Y la pregunta es... ¿Qué? Solidaridad. Por favor, pongámoslo, ¿eh? Completito todo. La primera pregunta que estuvo más... ¿Qué alimento, señora, es Hanty Danty, personaje de Alicia? Alicia a través del espejo. No lo sé. No lo sabe. Lamentablemente buscábamos a alguien que lo sepa, así que ella va a volver a la barrera. Vaya, señora, adiós. Bueno, está bien. ¿Cómo le va bien? Nervioso. No, tranquilo. ¿A esta altura? No, se te ve tranquilo, ¿eh? Se te ve tranquilo, sobre todo como armás la oración. ¿Estás tranquilo? Perfecto. ¿De dónde sos? José C. Paz. ¿De José C. Paz? Para los de José C. Paz es José Paz. Sí. ¿La C de José C. Paz qué es? Porque nunca sabemos de José C. Paz, pero... ¿José Carlos Paz? Clemente Paz. ¿Clemente? ¿En serio? Sí. José Clemente Paz. José Clemente Paz. Mira, aprendimos algo nuevo. ¿Escuchaste la pregunta o la repito? Repetí la pregunta. ¿Hace falta la guita? Sí. ¿Estás sin laburo? Sí. ¿Querés darme una dirección de mail donde te puedan encontrar para que te ofrezca laburo de qué? De lo que sea. Lo que venga está bien. Lo que venga. El 1049. Arroba gmail.com Diego. ¿Qué alimento es Humpty Dumpty, personaje de Alicia a través del espejo? Vamos a buscar alguien, que lo sepa, por 4.000. ¿Vamos para allá? Vamos. La chica. La rubia. ¿Cómo le va? Buen día. Pero me hace... Pero por favor, por favor. Es con respeto, ¿eh? Camila, ayúdate. Te enganché de la cartera, te enganché. Escuchame, vení, 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 vení. Un segundito. 10 segundos, mirá. Escuchá. ¿Qué alimento? Ayudá al chico que no tiene laburo. No seas mala. No seas mala que me vas a rom... ¿A dónde te tenés que ir? No seas rayada. Vení, por favor. Bueno, ¿vamos a buscar otra? Vamos. Tratá que si alguien quiera participar, porque esta me pongo un copetazo que va a ser romper el pecho. No me quedó claro, ¿querés participar? No me quedó claro, ¿querés participar? Se me fue el participante. ¿Dónde está el participante? ¿Dónde está el participante? Jujuy. Razone. Si yo me freno, él se frena. Pero si usted se queda diciendo cosas a la rubia por ahí. ¿Qué quiere quedar? Nosotros seguimos jugando. Él está buscando a quién elegir. Otra vez, Jujuy. Otra vez con celos al equipo. Por favor. No nos dejes respirar. Por favor. ¿Te gusta ella? Que se cruce, ¿no? Que se cruce. Perfecto. Señora, ¿cómo le va? Perdón que la moleste. ¿Cómo anda? Sos un canarito así, mi vida, todo amarillo. Una gallina. No, una gallina. No, venga, pero acá es muy paquita usted. Le voy a pedir un segundo ayuda para el chico que está sin trabajo, a ver si lo podés ayudar. Los camarógrafos están diciendo que tenés muy lindos ojos. No te podés quejar, te piropeamos ya. La pilcha, los ojos. Mejor que responda como es debido. ¿Qué alimento es Humpty Dumpty, personaje de Alicia, a través del espejo? ¿Qué alimento? Una manzana, no sé. Lamentablemente no. ¿Tira yo qué? No. Buscamos un losado. Así que mi canarito vaya para allá. Muchas gracias. Un gusto verte. Que tengas lindo día. Vuelve a la barrera. Adiós. Y entra este que seguro... Este ahora te mete. Todos. Uno. ¿Qué querés? ¿Qué carajo? Mandale un saludo a tu señora, que te vemos todos. Mandale un saludo a tu señora, si yo no me casé. Hola. Conociendo como juegan ustedes, ya veo que tenés una estrategia montada y vas de acá a 25.000, no gana nadie, te llevas la guita. ¿Puede pasar? ¿Verdad? Sí. Y son seguros, aparte. ¿Qué alimento es Hanty Danty, personaje de Alicia a través del espejo? Y podemos instalar a partir de ahora el hashtag. Muy bien. Lo estuve ensayando. Hashtag. Perfecto. Alemán. Y le escriben lo que quieren a la dirección que es arroba. Arroba L-S-N-L-S. Ok. Muy bien. ¿Vamos a buscar? Bueno. Dos minutos para buscar. Así que vos ves el programa todas las noches. Sí, todas las noches casi. ¿Cuánto hace que vivís acá? Desde febrero, medio año, más o menos. ¿Y ya entendés todo? Sí. Imaginate, nosotros en Alemania, vos estás toda una vida para entender hablar en Alemania. ¿Cómo sería lo sabe o no lo sabe en Alemania? Er weiß es, er weiß es nicht. Imagínate, eso no lo podré... Eso no lo podré repetir nunca, eso. Así que medio año fuiste, te levantaste a la boliviana, te la trajiste para acá, te instalaste acá, ves el programa y te diviertes y entendés todo. Es una maravilla. Sí. Estudia acá también, comunicación social. ¡Ay, cómo es eso! ¡Perdón! ¡Prenemos, frenemos! ¡Prenemos! ¡Prenemos! ¿Y vos sabés que ella estudia porque viste en el programa? Sí, sí, lo sé, lo sé. ¡Muy bien! Es increíble. Seguramente él, hablando casi español-alemán, es mejor comunicador social que vos. No sé, no lo sé. ¿Qué orientación harías? ¿Qué orientación harías? De periodismo. Periodismo. Ah, también. A mí me interesa el periodismo también. Muy bien. Sí. Qué bueno, qué buen dato. Aparte que si yo, a mí también me interesa el periodismo. Sí, ¿ves sí? La gente estaba comiéndose las uñas para saber si le interesaba o no. Es que tenés distintas orientaciones. Vamos a una cosa. Mira esa cámara en alemán. Es un corresponsal de Lo sabe, no lo sabe. Vos me contás que Lo sabe, no lo sabe es un éxito en Alemania. ¿Tu nombre era? Felipe. 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 Sí. Perfecto. Bueno, estamos acá en Argentina y en Lo sabe, no lo sabe ha cruzado realmente el océano. Y lo tengo a Felipe, cronista alemán. Hola, Felipe. ¿Cómo estás en Berlín? Hola, estoy muy bien. Aquí estamos festejando todavía el campeonato del Mundial. Felipe, te voy a pedir un favor. Terminemos con el tema del fútbol, porque voy a estar allá y te voy a meter una patada en el fútbol. Felipe, te pediría que mire esa cámara, porque me están diciendo el control que estás todo el tiempo mirando para el costado. Felipe, ¿es verdad que ustedes dijeron los gauchos, los gauchos y se hacían así los agachados? No, es una mentira. Fue una broma, no vas y no hay que tomarla, es en serio. No hay que tomarla, es en serio. Felipe, ¿usted tiene miedo de quedarse sin laburo sabiendo que el conductor es argentino y ustedes no ganaron la final cuando faltaban nueve minutos? No tengo miedo, sé que los argentinos son muy buena gente, entonces me reciben muy bien acá. A ver, un segundito. Felipe, ¿usted me está chamullando de los argentinos? Bla, 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 bla. ¿Cómo? Se cortó la comunicación, bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. O sea, acaba de empezar y lo hizo mejor que usted. Sí, la verdad que sí. Ni la probamos. No. Sigamos con el juego. La señorita, la señorita de la ciudad verde. ¿Cómo le va la señorita de la ciudad verde? ¿Bien? ¿Cómo está, amigo? ¿Bien? Quería pedir si lo podés ayudar, porque estamos con un alemán jugando. Si algo nos faltaba después del mundial, es que un alemán me saque la guita. Te pregunto. Vos no podés soplar, ¿eh? ¿Qué alimento es Humpty Dumpty, personaje de Alicia, a través del espejo? No, ni idea. No lo sabe. Como no lo sabe, aproximación. ¿Cuántos kilómetros mide el círculo ecuatorial de la Tierra? Felipe. No hay tiempo para pensar. No hay tiempo para pensar. ¿Un millón? ¿Un millón de kilómetros? Medio millón. ¿Medio millón serían 500 mil kilómetros? Eh... Dos kilómetros. ¿Dos kilómetros? No, no, no. Ya lo dijo, ya lo di. Ya lo di. ¿Pero cuánto dijo él? No importa. ¿Dos millones? Ah, dos millones. ¿Dos millones que es esto? Le hago una consulta, porque tengo una curiosidad. Es que como que dije dos kilómetros. ¿Ustedes dónde es? De Jopoic. ¡No! ¡Jugenia, como yo! ¡Claro! Ahora sí. O sea, habla primero, piensa después. ¿Es así? ¿Se le escapa? Se le escapa. Se le escapa. Se le escapa. ¿Se le hace acordar a quién me hace acordar? Bueno. ¿Usted dijo? Un millón. ¿Usted dijo? Medio millón. ¿Puedo ser dos millóners? ¿Puedo ser dos millóners? No, usted dijo dos kilómetros. Lo peor es que la respuesta es 40.000 kilómetros. 40.075, poneme. La que está más cerca es la Jugenia. ¡Vamos, la Jugenia! ¡Avanza! Bien. Avanza. Muy bien. Y ustedes esperan allá. Y se cruza por cámara, claro. Se cruza por cámara. Eso le dijo. No, no, no. Que tal lo genial. Bojón me dijo. Ah, no, para allá me dijo. Claro. La mano frente yo no dije nada. Pero aparte, fíjate. Hace lo mismo. Yo le hice caso. Ante el error, le echa la culpa rápido a alguien. Yo estoy acá calladita como nunca. Acabás de verte reflejada. Sí, me sentí identificada. Perfecto. No lo sabe por 6.000. ¿De qué palo es el 7 de mayor valor en el truco? ¿De qué palo es el 7 de mayor... ¿Cómo, señora? No se escucha. ¿Lo podría decir un poquito más fuerte? No, no, señor. Lo anterior, por favor. Pelado sos un... ¡Genio! Más fuerte, señora. Saque todo lo que tiene... ¿Algún adjetivo más? Ídolo. Muy lindo e inteligente. Señora, por Dios, cuánta verdad. Cuánta verdad. Mucha verdad. Y humilde, señora. Y humilde. Vamos a ver ahora. ¿Quién? ¿Él? ¿Cómo le va, señor? ¿Todo en orden? Perfecto. Cállese un segundo la boca. Es peor que usted. Me dice, el chico. Y cuando te ha dado el chico, escucho. Ay, no, pero no sé qué. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué problema tiene? Quiero ganar. Pero mire para allá si quiere ganar. Si ganar, si mire. Quiero ganar. ¿Quiere ganar? ¿Quiere ganar? Ella es Eugenia. Y ahora resulta que la participante también es Eugenia. Es una invasión de Eugenia. Vos no sos Eugenio, ¿no? No, de Entre Ríos. De Entre Ríos. Es un programa muy federal este. ¿De qué palo es el 7 de mayor valor en el truco? Espada. Espada. La respuesta espada es correcta. Le mando un saludo a mi amigo Pablo Espada, Leo Espada y César Espada. Y buscamos a alguien que no lo sepa. Con lo cual, por suerte, un rato vuelve a la barrera y se deja de joder. Y entra a jugar Diego, que está tranquilo, ¿no? Flequillo. Gracias por todo. Perdón, ¿usted me está tomando a mí el pelo que no tengo? No, no. Digo que me puede decir flequillo. ¿A vos te dicen flequillo? Sí. Te auto apodó flequillo. ¿Hace un minuto que tenés el apodo flequillo? Sí. O sea, vos reciente, ¿podemos escribirle flequillo? ¿Cómo no? ¿Quién? ¿La que está acá? Sí. ¿Cómo le va? Se iba a esconder a dónde iba. Pensaba que por la plantita se me escapaba, ¿no? Sí. ¿Cómo anda eso? Bien. Hiciste un corte loco, ¿eh? Muy bien. ¿Te queda lindo? Sí. Sí, te queda bien. Acá los camarones, yo lo pruebo. Sí. Igual también tirotean todo, ¿eh? No. Y lo que sepa las dos cosas. ¿Cómo todo? No como todos los conductores, no, porque están delante de cámara, quedan escrachados. ¿De qué palo es el 7 de mayor valor en el truco? De espada. La respuesta es correcta, pero buscábamos un no lo sabe. Con lo cual, flequillo. Te presento, flequillo. Ay, pobre. Ve lo que se hizo, flequillo. Se fue para el costado de la angustia. No, perfecto. El sorteo está muy igual. ¿No? Quizás el de él, como le meta la mañana. Me buscaron por el corte. Buscamos participantes por el corte. Te agradezco mucho. Un gusto conocerte. Igual. Chao, linda. Nosotros, cuidado con... Este programa está siendo grabado en Purmamarca, me parece, porque se cruzan todos por las cámaras. Menos el alemán, que obviamente es un señor alemán. En Alemania no hay error. No hay. No hay error. Las 7 son las 7. No es 7 y 10. Cae un 7 y cuarto. No. Sí, todo puntual. Todo puntual. Muy estricto. Sí. No sé si me gustaría vivir en Alemania. Usted no podría vivir ahí, porque, por ejemplo, si quiere trabajar en la tele Alemania, la rajan en el segundo día. Es como que siento que no relajan en ningún momento. Están todo el tiempo. Yo tampoco soy tan puntual para vivir acá. Ah, muy bien. Es de las nuestras. Es un alemán rebelde. Dale un poquito más a la maroneta. Esperá que te meto el perro. ¿Usted estaba mironeando a la secretaria? No, estoy mirando tu programa. Estoy mirando tu programa. Es por la tele mi programa. Sí. ¿Cómo te llamás? Gregorio. ¿Gregorio? ¿Estás casado, Gregorio? Sí. Un segundito, eh. Toda esposa que tenga marido, Gregorio, está mironeando mujeres de adentro del auto. ¡Chau, Gregorio! ¡Chau, plá! ¡Adiós! ¡Chau, plá! Gregorio, otro artista exclusivo. Bueno, alemán, hay que buscar a alguien que no lo sepa de qué palo es el 7 de mayor valor en el truco. Ajá. ¿Vamos? Que no lo sepa. Que no lo sepa. A ella. ¿A quién? A ella. ¿Rulos? Tranquila, no pasa nada. Tranquila, tranquila. No duele, no duele, no duele. ¿Cómo le va? No. Te voy a hacer una pregunta. Mirá. Ya bastante tengo que este es alemán. ¿Podés creer que es alemán? Sí, no. Rápido, te pregunto. Un segundo, mirá. Bueno, mientras que caminamos. Así. A la cámara 3. Seguime con la cámara 3. ¿De qué palo es el 7 de mayor valor en el truco? Decime. ¿De qué palo es el 7 de mayor valor en el truco? Bueno, decime. Espada. ¿Eh? Espada. Espada. ¡Es correcto! ¡Chau! ¡Chau! Es correcto, pero como es correcto, los tres perdieron y vamos a aproximación. ¿A cuántos metros cuadrados equivale una hectárea y media? Ah, mil. Mil. ¿Triquillo? Mil quinientos. Mil quinientos. Eh, diez mil. Diez mil. Y la respuesta es 15.000 metros cuadrados. Por ende. Inteligente. ¿Cómo? Es inteligente la juzguería. Muy bien. Tiene unos cotes así. Adelante, por favor. Era razonar. Era razonar. Para mentir, ya la tengo a ella. Le pido, por favor. Vamos por 8.000. ¿Con qué delantero de la selección está de novia Janina Escrepante? Alguien que lo sepa por 8.000. Ah, que lo sepa. Sí. Vean a las chicas, nos quieren depilar. ¿Ah, vean a las chicas? ¿Cómo están? ¿Querés preguntarle a alguna de ellas? Eh... ¿A cuál? Hay tres. Dime, ¿pero estamos? ¿Son tres? Esta, la del celular. Esta, la del celular. ¿Cómo le va? Hola. La han elegido. ¿Acá depilan, chicas? Sí. Porque los camarógrafos se quieren hacer tiro de cola, ¿puede ser? No, no, adelante. ¿Hay varones que vienen a depilarse la cola? Pero hay en otro lugar. ¿Sí? ¿Has depilado colas? Sí. Pierna también veo. Pierna y cola. Esa es la previa, ¿no? Ah, no. No. Un señor, un señor que viene y pide pierna y cola. Ya está. Acá no se hace. Perfecto. Solamente señorita. Solamente señorita. Perfecto. ¿Con qué delantero de la selección está de novia Janina Escrepante? La besi. El pocho la besi. ¿Lo depilarían al pocho la besi? Sí. Ahí hacen una excepción, ¿no? La respuesta es correcta y le sumaste 8 mil pesos. Gracias. Atención, atención. Es momento de eliminación. Por favor, se necesita mucha atención. Alemán. Parece china. Fue alemán. Fue alemán. ¿La entendió? ¿Qué es? Un alemán que tiene un súper. Un alemán, sí. Que se compró un súper chino. Sí, sí. Con un poquito de una mezcla de español. Tiene un poco de todo. Me están pidiendo en las casas si lo podría repetir, por favor. Pero sin el... Atención, atención. Es momento de eliminación. Por favor, se necesita mucha atención. Y consengan tracción. ¿Ya está? Meryl Streep y Jujuy. Ahí está. Ahí está, con la loja. ¿Usted compita esto? ¿Lo vamos a poner al aire esto? Sí, todo. Lo que hace ella, todo. Todo lo que hace ella. Bien. Por favor, es mi trabajo. Perfecto. Pelado, estoy fui. Yo soy de pergamino y te veo todos los días. Me encanta y la jujeña lo te digo. ¡Ay, linda! Pelado, te veo todos los días. Me encanta tu programa. Pero cuando dije lo de la jujeña. Ella es hermosa. Una pareja divina, no. No hay que rajarla. ¿Quiere que te ve una cosa? Divierte el programa. Me encanta. ¿Quiere que te ve una cosa? Arriba, Jujuy. Vamos, señora. Muchas gracias. Señora. Buenísimo el programa. ¿El programa está bien? Lo veo todos los días. ¿Pero por ella o por mí? Por los dos, porque me encanta el programa. Y me quiere echar bien. ¿Y se va? ¿Sigue mirando el programa si se va? No, no lo veo más. ¿Cómo no lo veo más? Tomá, pelado, tomá. Aparte participo con las preguntas y todo. Me encanta, me divierto. Me alegro, hermosa. Que la pases bien. ¡Chau, chau! ¡Qué buena energía! Arrancamos con la jujeña Giselle. Por el alemán arranquemos. Pero vos tenés el número uno, corazón. Sos jujeña 100%, ¿eh? Como esta, Contrera. ¿Cuál es la capital de Paraguay? Asunción. Correcto. ¿Con cuántos países limita Chile? Dos. ¿Cuáles serían? Bolivia y Argentina. Bolivia y Argentina. Le falta uno. Bolivia, Argentina. ¿Y? Brasil. Bolivia, Argentina y Brasil. Era Perú. Atención, porque si él responde mal, siguen definiéndote ustedes. ¿Con qué país limita el oeste a Argentina? A Chile. Correcto. Lamentablemente, amigo, hasta acá llegamos. Le invito a una revancha. ¿Ok? Para la próxima. Pase por este lado. Queda Giselle. Queda el alemán. Saludo de Fair Play. Seguimos por 25. Increíblemente, sos la que más avanzó. Por eso vas a seguir vos. Y el alemán, que venía tiroteando detrás de la barrera, quedó Solari, ¿no? ¿Está grabado el tiroteo del alemán? No. ¿No tenemos las vaciones? ¿Cómo te cuidamos, eh? ¿Pone cara como diciendo que hablan de mí? Por las dudas son muy de vista. Sí, sí, sí. Va a venir la boliviana y te va a cortar la cabeza. No lo sabe por 10.000. ¿Cuál es el nombre de pila del mago Copperfield? Vamos a buscar a alguien que no lo sepa por 10.000. Bien. ¿Para allá o para allá? Bueno, para allá. ¿Para dónde vos digas? ¿A la chica de rojo? Vení, 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 vení. ¿A dónde vas? ¿Cuál? Eso, eso, eso. Pelo largo. Cache la juju y voy se ha llevado por delante de la verdulería. Dios mío. Mirá la chica, pobrecita. Ay, Dios, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿querés ayudarle a esta chica? ¿Te gustaría? ¿Qué vas a decir? Ya te agarramos. ¿Cuál es el nombre de pila del mago Copperfield? Ni idea. No lo sabe. Ni idea, te juro. Era David. Pero, como no lo sabías, le sumaste 10.000 pesos. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres ángulos agudos? Lo sabe por 12.500. Bien, perfecto. ¿Para dónde vamos? Sí, vamos por el final. ¿Ese lo sabés? No, no lo sabes. Tenemos una dudita. ¿Tiene una dudita? A mí me pasa esa. No quiero la grana. Digo, bueno. ¿Dudita? ¿Dudita? Ágale. A ver, que lo sepa, ¿no? Él lo sabe por 12.500 pesos. Adiós. ¿Cómo le va? Ay, capaz que la señora era... ¿Quién? No, no, la dejamos pasar. ¿La creen? Sí, 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 lo estoy pensando. Es una M. Vamos con el señor. El señor. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo no? ¿Todo bien? ¡Ole! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me parece que el señor no quiere. El chico, el chico, el chico también. Él. ¿Cómo le va, señor? Por favor. ¿Todo en orden? Sí, mamá. ¿Cómo va? Bueno. Le gustaría darle una mano a esta señorita que me dijo al chico, que serías vos. Dale. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres ángulos agudos? Equilátero. Equilátero. Lamentablemente no es esa la respuesta. Buscamos un lo sabe. Con lo cual, sigamos buscando. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres ángulos agudos? Lo sabe por 12.500. ¿Vamos a buscar? Sí, vale. Aquí y para allá. Y le gusta complicar. Ya nos quedó el Mundial. Ya nos jodió el Mundial y ahora nos quiere joder el Camino. Bien. ¿Le adiós, señor? Por favor. ¿Verdulería? Sí. ¿Cuánto de zapallitos? ¿Cómo anda, maestro? Nos volvemos a ver. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden? Lo puedo molestar un segundo, le hago una pregunta rápido y lo dejo elaborar tranquilo. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene los tres ángulos agudos? ¿Qué es eso? No lo sabe. No entiendo. ¡No! Lamentablemente buscábamos a alguien que lo sepa y era el acutángulo. Como usted no lo sabe y la persona anterior tampoco, vamos a aproximación. Aproximación. Arranca Giselle. ¿En cuántos miles de dólares aseguró su cola Victoria Sipolitaquis? En... 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 Cien... No, 70 mil. 70 mil dólares. ¿Conoce a Victoria Sipolitaquis? Sí, la vi. ¡Sí! 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 ¿Aseguró la cola? ¿En cuántos miles de dólares? 120 mil. 120 mil. 120 mil. ¿Vos dijiste 70 mil? Sí. Ahora, ¿cómo es eso que asegura la cola? Es lo que yo me pregunto. O sea, cuando vos asegurás el auto te lo chequean previamente y depende de las condiciones te lo aseguran. Hay que hablar con ese productor de seguros. Bien. La respuesta era 150 mil. Por ende, el amigo alemán, adelante y vamos por 15 mil. Ya se está jugueneando, ¿eh? Por 15 mil pesos. No lo sabe por 15 mil. ¿En qué categoría del fútbol argentino se desempeña actualmente Atlanta? ¿Conoce el equipo de Atlanta? Sí, sí, conozco. Es una cosa. Es una enciclopedia. ¿Pero cuántos meses llevo? ¿Cinco meses? ¿Llevas seis meses? Seis meses, sí. ¿Y sabes todo? Me encanta el fútbol. Ah, ¿te encanta el fútbol? Sí, sí, sí. ¿Tenés una remera puesta de fútbol? No, no, no. Yo soy estudiante. ¿Sos estudiante de La Plata? Soy socio. ¿Sos socio? Pero pará, ¿sos socio estudiante de La Plata? ¿Por qué razón? Si fuiste a Bolivia, ¿por qué no te hiciste de un equipo de Bolivia como tu mujer o de un equipo alemán? ¿Por qué estudiante de La Plata? Es una larga historia. Ya lo vi en 2009 la Copa, la final, y así empezó todo. Es una larga historia. Sí. Pero pará, ¿viste la final de 2009 en dónde? En Alemania todavía, estuve en la madrugada, en Polanto. ¿Sí? Entonces, sí. ¿Y ahí te hiciste hincha? Sí. ¿Y esa final la jugaban contra la Barcelona? Contra el Cuseigo, la Copa, la Copa. Ah, la Libertadores. Sí, sí. ¿Y después fueron a jugar con la Barcelona? Sí, sí. ¿Y ahí perdieron? Sí. ¿La viste esa también? En la larga, sí, lo vi, sí. ¿En la larga? Sí, en la larga. En la larga. En la larga, en la larga. Sí, igual. 109, la para de pecho, el hijo de Remir y la boca. Ya sé cómo se siente. ¿Cómo? Ya sé cómo se siente un gol en la larga. O sea, lo sentiste aquella vez por estudiantes. Sí. Y nosotros lo sentimos, pero todo un país entero. Sí, eso sí. Por culpa de ustedes. Digo, bueno, igual nos caes bien. Eso es lo peor de todo. No lo puedo ni caer a las piñas, a la tarima. Bueno, vamos a buscar. Es, no lo saben por 15 mil, así que sos pincha. Sí. A los estudiantes le dicen pincha, ¿sabías? Sí, sí, sí. Bien. ¿El máximo jugador de estudiantes quién es? Verón. Verón, la brujita Verón. Sí, sí, sí. ¿Y el máximo enemigo de estudiantes? Gimnasia. Gimnasia. ¿Y el histórico director técnico de estudiantes quién es? Isabella. ¿Sabella? ¿Y antes? Bilardo. Bilardo. ¿Sabes más que vos que vivís acá? Te preguntaría por el fondo buitre, pero la verdad que prefiero de ese tema no tocarlo, ¿sabes? Mejor. Porque seguro tenés la respuesta y eso es lo que más me preocupa. Vamos. En eso apoyas a los argentinos. En eso apoyas a los argentinos. Muy bien. ¿Y te pensás que ahora vivís acá? Sí, sí. ¿Y tu familia dónde está? ¿En Berlín? En Alemania. A dos horas más o menos de Berlín. ¿A dos horas de Berlín? Sí, sí. ¿Y acá tenés amigos alemanes o solo? Alemanes casi no. Tengo amigos argentinos, bolivianos, pero alemanes casi no. Muy bien. Bueno, vamos a buscar a alguien que no lo sepa por 15.000. Señora, ¿cómo le va? ¿La puedo molestar un segundito? Señora, le hago una pregunta en 10 segundos. Mire, nos frenamos acá, giramos para acá. Usted mira para allá y yo le pregunto. ¿En qué categoría del fútbol argentino se desempeñe...? Pero espere que termine. No seas tan negativa, por Dios. ¿En qué categoría del fútbol argentino se desempeña actualmente Atlanta? No, no sé. De fútbol no sé nada. ¿Quiere decirme alguna categoría para ver si la enboca de casualidad? De fútbol no sé nada. No lo sabe. No, no. No tiene idea. Era la B metropolitana. Pero, como no lo sabías, le sumaste 15.000 pesos al amigo. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao. Decime dos jugadores que juegan en Atlanta. Ah, eso ya... Ni idea. No, si llegabas... Si llegabas a decir este... El nuevo técnico de Atlanta. No sé. Sé que juegan en Villa Crespo, pero... Juegan Villa Crespo, pero... Jujuy no sabía ni qué. No sabía jugar en Villa Crespo, nada. Pensaba que de Atlanta era donde siguieron los Juegos Olímpicos, ¿no? Atlanta 96. No, no. Perfecto. Ni tampoco sabe lo de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, ¿no? No, no. Eso sí. Dije 96 de la noche. Eso sí. Sí, Regina era así. ¿Por qué me ponen a prueba a mí? Sigamos con el alemán que está interesante. Porque estamos pensando en cambiar de secretario y tener un secretario. Así como Susana. Tienen los susanos porque yo no puedo tener los peladitos. A ver. Es inglés, castellano, alemán. ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántos idiomas? Yo también tres. ¿Eugenio? ¿Español? No, y también el jeringoso. Es un idioma. ¿Habla jeringoso? No, eso no. Diga rápido, ¿lo sabe o lo sabe? Lopo Zapa, Bepe, no. Por Lopo Zapa, Bepe. Ah, bueno, me encantó. Otra vez, a ver, diga. Los años no lo sabe, 20, 30 por América. Lopo Zapa, Bepe, no. ¡Ay, no! ¡Es un buen ladio! De nuevo. Lopo Zapa, Bepe, no. Lopo Zapa, Bepe, no. Lopo Zapa, Bepe, Bepe, trepe, tapa. ¿Y América? Apa, Bepe, Ripe, Kappa. Te perdón, ¿por qué? ¿Sabes qué va a la mejor jeringoso en español, no? Apa, no, pues Epe. ¿Qué pesepe yo, por eso? ¿Yo estoy equivocado o va a la mejor en el jeringoso en español? Señora, es una frutilla, señora, usted. ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo le va? Mi hija me llamó y me dijo, está el pelado. Te sacó del cajoncito y te dijo, porque estás en la orden, dígate. No, ahí. ¿Qué color te mandaste de arriba? Hermoso. Me encanta. Aparte, imagínate, yo me encantaría hacer meló, pero... ¿Te gusta el color que se hizo? Sí. Más o menos, ¿no? Sí. ¿Quién es él? Mi nieto. ¿Te gusta el color que se hizo la abuela o me está chamullando? Más o menos. ¿Qué? ¿Es muy rojo? Sí. Sí. Es muy rojo. ¿Viste que el programa es así, mirá? Hacé conmigo así. ¿Lo sabe? ¿No lo sabe? Y el color de pelo de la abuela es... ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Es así el color de pelo de la abuela o así? Así. Así. Zafaste. Bueno, un gusto conocerte, ¿eh? Encantada, estar feliz. Saludos al Defensor de Argentina Rojo. Ah, bueno, listo. Draft Mundial. Draft Mundial. Adiós. ¿Viste que tenemos a Rojo nosotros? Sí, sí, sí. Ella es la abuela. ¿Qué negocio? Esto es Lo Sabe por 17.500 pesos. ¿Qué negocio abrió hace cuatro años en el barrio de Monte Castro el luchador Vicente Biloni y las opciones son gimnasio, peluquería, parrilla o remisería? ¿Lo conoces a Biloni? ¿Lo conoces a Biloni? No. Había un programa de televisión donde había luchadores y uno era Biloni. Ajá. El otro era mi amigo La Masa. Hay que buscar a alguien que lo sepa por 17.500. ¿Para allá o para allá? Para este lado. Para este lado. ¿Te dijeron cómo se dice colectivo en alemán? ¿Colectivo? Sí. ¿Vos? Suban, empujen, estrujen, bajen. ¿Está bien, no? Sí. Es una boludez, pero con eso la vas llevando, ¿no? Sí. Ay, Dios. Es como 99 en japonés. Ah, sí, sí. Kachichén. Sí, sí. Es como orgasmo en chino. ¡Ya está! Y es como mujer insatisfecha en China. ¿Cómo que ya está? Me lo festeja todo. No sé si entienden, pero me lo festeja todo. ¿Eh? ¿Cómo se llama viuda en japonés? Chincho macho. Pistola de nárabe. Atención, tiene uno acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice pistola de nárabe? ¿Cómo se dice? Ay, bala, bala. Ay, bala, bala. Muy bueno. ¿No? Claro. ¿Ay, bala, bala? Claro. Pistola de nárabe. Ah, ay, bala, bala. Yo pensé que pistola hablaba de... Perdón. Perdón, ¿eh? ¿Seguimos? Sí, sí, sí. ¿Para dónde? Comenzamos a... ¿A quién? Ah, él. ¿Él? Entra en el estudio, venga acá. Pase para acá, la sombra. ¿Escuchaste la pregunta? No. A todo el caso. Pregunto, ¿en qué negocio abrió hace cuatro años en el barrio de Monte Castro el luchador Vicente Biloni? Gimnasio, peluquería, parrilla o remisería. Ah, ¿te acordás de Biloni? El 100% lucha. ¿100%? ¿Qué? ¿El pelo largo? Exacto. Gimnasio, peluquería, parrilla o remisería. No lo quiero matar. No lo sabe, no lo sabe. Gimnasio. Lamentablemente la respuesta es incorrecta y buscamos a alguien que lo sepa. Si te hace sentir menos mal, él es alemán. Tenía pinta. Tenía pinta de habernos ganado la final del mundial, ¿verdad? Sí, total. Chao, varón. Suerte. Vuelve a la barrera. Entra la jujeña. ¿Repito la pregunta? Eh, bueno. ¿La escuchó? La última parte. La última parte. ¿Por qué son todas mentirosas? ¿Me lo puede explicar? Fue la verdad. ¿Cuál fue la última parte que escuchó? Dígame. O sea, parrilla, pileta o algo así. Parrilla, pileta. Sí, sí, es hermosa la quinta. Parrilla, pileta, un poquito de verde. Dos plantas. No escuchó nada. Me está chamullando de lo poco que quedó ahí. Alguito. Alguito. Otra que dice alguito. Dios mío. ¿Qué negocio abrió hace cuatro años en el barrio de Monte Castro el luchador Viloni, Vicente Viloni? Sí. Y las opciones son gimnasio, peluquería, parrilla o remisería. ¿Dónde está la pileta? ¿Ves? Me dices, ¿ves? Y ahora te expliqué. Sí, 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 lo sé perfectamente. Bueno, vamos. Venga, mi vida. Ahora él dice que lo sepa. Veo que es una epidemia. Yo pensé que era una cosa única, pero veo que es una epidemia. Ahora hay que buscar a alguien que lo sepa por 17.500 pesos. Qué nervios todavía. El pelado, ¿cómo le va? Entre pelados nos tenemos que ayudar. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Qué cosa? Ya cuando es un pelado simpático, ¿te diste cuenta? Es una pelada y con barbita es buena onda. Bien. Pregunto, a ver si puedes ayudar a esta chica. Sí. ¿Cómo vamos pelas? Si ni lo conoces, querida. Un poco de respeto. Pero buena onda. Es mi elección. Es mi elección. Es mi elección. ¿Te gusta que te digan pelas o te molestas? No, está todo bien. Perfecto. ¿Qué negocio abrió hace cuatro años en el barrio de Monte Castro el luchador Vicente Viloni? ¿Te acordás el de 100% lucha, el rubio? Opciones. ¿Gimnasio, peluquería, parrilla o remisería? Gimnasio. Lamentablemente era peluquería. ¿Podés creer? O sea, con vos y conmigo se muere de hambre. Como ninguno de los dos logró el objetivo, vamos a aproximación. Es un programa lleno de aproximaciones. Lo que hablan muy mal de ustedes dos, cuando hay mucha aproximación, es porque anduvieron mal en las preguntas. ¿Alguna justificación? Sí, no es nuestra culpa, es de la gente. ¿Cuánto le envían las preguntas? Me entiendo. Mirámos, se suma el otro, que me parece que quiere cambiar Bolivia por Jujuy, que está cerquita. No, él es reamigo. ¿Cómo es reamigo? ¿No? Sí, los frijos. Guarda porque te tocó el hombro y cuando te tomen el hombro es un inicio. No, mentira. ¿Te queda uno en Bolivia o en Jujuy? Vas y vení, tígui, tígui. Estás cerquita, no mentira. ¿Te queda el toque? ¿En qué año se inauguró el mercado del progreso ubicado en el barrio de Caballito? Arranca la Jujuy, ahora. En mil novecientos sesenta. Mil novecientos cincuenta y nueve. Mirá cómo juega, mirá cómo juega, me manda. Tiene la estrategia alemana que es si fallo, fallo por uno. Lo otro lo vamos a empezar a él por ángel, porque me estaba sacando ahí una ventajita como que no me gusta. Escuchame una cosa, te estás quejando, justificando y mintiendo. Me haces acordar permanentemente a una ex secretaria que tuvimos en este programa, que justamente se está despidiendo hoy. ¿Quieres saludar? ¿De quién habla? ¿Dónde llegó el telegrama? No. Ah, bueno, entonces mañana. Venga mañana también. Bien, la respuesta es... Ya podés conseguir el juego oficial de Lo sabe, no lo sabe de Gato Garabato. Divertite como nosotros, jugando en tu casa, con tus amigos, con las preguntas del programa en sus dos versiones, tablero y cartas. También podés jugar con Lo sabe, no lo sabe fútbol y Lo sabe, no lo sabe argentina. Pedilo. ¿De dónde es? De Alemania. ¡Es de Alemania! Nos arruinó la final. ¡Sí! ¡Y la puta que nos fue hoy! ¡Y la recuché! ¡Nos ganan en todo! Te llegás a llevar a 25 lucas y te cagás todos a trompa. Digo, juega el alemán. Le hago una consulta porque tengo una curiosidad. Es que como que dije dos kilómetros. ¿Ustedes dónde es? De Jocói. ¡Venia, como yo! ¡Ya, ahora sí! Habla primero, piensa después. ¿Es así? Es inteligente la Jocóiía, muy bien. Tiene unos cotes así la gente. ¿En qué año se inauguró el mercado del progreso ubicado en el barrio de Caballito? En mil... novecientos... sesenta. Mil novecientos cincuenta y nueve. ¡Mirá cómo juega! ¡Mirá cómo juega! ¡Mirá! Tiene la estrategia alemana que es si fallo, fallo por uno. Bien, la respuesta es mil ocho ochenta y nueve. Por ende, el estratega alemán por un año te hace pasar y queda caliente, muy caliente detrás de la barrera Giselle. Ya no es más, mi amigo. ¿Eh? La primera vez he empezado yo. Mirá cómo el alemán no se le escapa una. La primera vez empezó yo. Venga para acá. Nos ganó el Mundial. Mirá, la gente se empieza a juzgar. Nos ganaron el Mundial. Le gana la Jocenia. Genia, te agarra a vos, te hace quedar mal. No se puede así. Así no se fue, Emilio quedó. Se acabó el programa, chicos. Y hasta acá llegué. No, la acerqué. ¿Cómo? Chicos, peguémosla que no tenemos presupuesto. Hemos llegado a 20 mil. No me vengan con el contrato sin firmar. El remate es no. No me vengan con el contrato sin firmar. Bueno. Es juzgeniado. Ya está mirado a juzgeniado. Y le explica. La coach es juzgui. Vamos de vuelta. Toma tres. No me vengan con el contrato sin firmar. No. Muy bien. Está mejor. Sí. Va mejorando. Ve la gente cuando nos mira como diciendo es increíble que hagan esto y esto salga a la tele y la gente le guste, ¿no? No es un milagro, señora, la verdad. Está bueno, está bueno. La verdad que es un milagro. Me crucé para vos, mamá, para verte. Te cruzaste para mí solo para verme de cerca. ¿Y el señor qué es? Mis hijos. Tus hijos parecían tus hermanos menores. Gracias. No pasa nunca. Qué ganan. Una jupeza te va a dar para menos. Gracias. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Hola, señorita. Un genio, chicos. Muy bueno. Vení, vení. Mirá esto. Baila el pelado. Dale rosca. ¿Cómo andan, muchachos? Espera. Vamos a cerrar este momento. Decime. A bailar. Roja. ¡Vamos! Bien, vamos, vamos. ¡Baila, baila! Ahí va. ¡Baila! 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 Muy bien. ¡Baila! ¿En qué parte del cuerpo se sufre astigmatismo? Hay que buscar a alguien que no lo sepa por 20.000. ¿Allá? 20.000 es la barrera. ¿Qué es esto? O sea, no es una escopeta, querida, es una barrera. La barrera, a ver, se levanta y se tiene ahí. ¿Por qué razón no la tenías ahí? Yo cumplo órdenes. O sea, Germancito me dijo, tira abajo, tira abajo. ¿Así que ya le da órdenes? Es más cómodo. Si empieza a caminar, la levanta. Claro. Me pesa un poco. Aparte con la velocidad que ya delegó y lo prendió fuego a él. Ya lo hizo antes también. Sí, es la segunda que mete, bien. Bueno, es verdad. ¿Cómo? Es verdad o no. Tercera, bien, no. Vamos a buscar. Yo te pido disculpas, pero en Jujuy son todas así. ¡Muchos, Clos! ¿Son para nosotros? Son las tutucas. ¿Tutucas? ¡Dame las tutucas! No, no, por favor, venga, maestro, venga. Chau. ¿A quién, a él? ¿Al hombre de la tutuca? Sí. Señor de la tutuca. ¿En qué parte del cuerpo se sufre astigmatismo? Y hay que ver si es lo sabe o no lo sabe. Es una pregunta fácil. Así que te doy eso, te doy a la mano. ¿Estás timpeando? Estoy timpeando. Si así vas a vender tutucas, te diría... La respuesta es incorrecta, obviamente. Y buscamos un no lo sabe. Con lo cual, le sumó 20.000 pesos. ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! Es vendedor. Y los vendedores somos así. Que venda mucho, ¿eh, maestro? Adiós. ¿Cuál era por 22.500 pesos y lo sabe? ¿Cuál era el apellido del padre adoptivo de Willis y Arnold en la serie de los 80 llamado Blanco y Negro? Vamos a buscar a alguien que lo sepa por 22.500 pesos. ¿Para ya o para ya? Para este lado. Vamos para este lado. ¿Cuántos años tiene el alemán? 20. ¡20! ¡Muy joven! ¿Ya habías vivido en algún otro país además de Alemania? Bolivia. ¿Un año en Bolivia? Sí, sí, sí. ¿Y ahí te enamoraste? Sí. ¿Labora el alemán? ¿Trabaja? No. Estudio acá, en la Uber. ¿Mandan plata a Alemania? Trabaja un poco, digamos, para una empresa en Alemania. Juntó un poco de plata para mantenerse. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Su novia boliviana trabaja? Sí, trabaja. ¿Qué hace? De todo un poco, digamos, la clase de canto, la música, cantante. Ah, muy bien. ¿Para qué vendría bien la plata? Un televisor. ¿Un televisor? Sí. ¿No tenés televisión? Tengo, pero así, chiquito. ¿Unos chiquititos? Sí, sí. O sea que si ganaste, compraste una tele para vernos un poquito más grandes. Sí. Bien, perfecto. ¿Qué es, 14 pulgadas la que tenés? ¿Chiquita? A ver para cuánto alcanza el dinero. No, pero ahora, tenés una chiquita, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. 14, 14 pulgadas. No, chiquita, sí. Chiquita. No sé exactamente cuántos pulgados, pero así, chiquita. Chiquitita. Tenés que mirar así. Muy vieja, sí. Muy vieja, perfecto. A ella preguntó. ¿A quién? A ella, que está viniendo con la... ¿Ella? Sí, sí. Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Bien. Gracias por venir, ¿eh? Buenas tardes. Es la Virginia Lagos de la avenida Coronel Díaz, ¿no? Exacto. Le gustaría si puede presentar el programa y decir, bueno, es un programa maravilloso. Bueno, es un programa maravilloso, lo veo siempre, me encanta, es súper divertido. Va muy rápido, tienes un poquito más lento. Más lento, bueno. Bueno, que es un programa maravilloso, lo veo siempre, es súper divertido y me encanta cómo se divierte la gente. Y ahí, hace una pausita, se toma un tecito imaginario y dice, vamos a verlo. ¿Vamos a verlo? La latacita le falta, la latacita. Imaginaría, ¿sí? Un sorbito de tecito. Un sorbito, sí. Vamos a verlo. Espectacular. Después de esta promo, le hago la pregunta. Sí. ¿Cuál era el apellido del padre adoptivo de Willis y Arnold en la serie de los ochentas llamado Blanco y Negro? No, ni idea. No lo sabe. Lamentablemente buscábamos un lo sabe. Con lo cual, el amigo alemán va a la barrera y mira la alegría, la falta de fair play, ni disimula de la jujeña que va a jugar por 22.500 pesos. ¡Qué buena, güey! Beso grande. Adiós. ¿Cuánta paz? Tomamos un tecito y seguimos. Vamos a ver. ¡Aguante! Dimos la vuelta a manzana, ¿eh? ¿Vivís a la vuelta? Sí. ¿Qué me estás queriendo decir? Sí. No valía la pena. Pero la pucha, pero... ¡Pero qué te pasa, por Dios! A la vuelta. ¿Y qué hacemos con las otras dos que están sobrando? La mamá con las hijas y el nieto. ¡Qué despelote familiar! ¡Hay un nieto! Señora, por favor, vaya a dormir la siesta y déjese en joder. ¡Vaya! ¡Muera, por favor! ¡Vamos! Dios. Lo que es ser un sexismo, ¿no, Jujuy? Sí, cosas que pasan. Yo no puedo hacer nada con esto. O sea, yo no hice nada. La señora para y me invita a dormir la siesta. Sigamos después. ¿Cuál era el apellido del padre adoptivo de Willis y Arnold en la serie de los 80 llamado Blanco y Negro? Hay que buscar alguien que lo sepa por 22.500 pesos. No sabés ni de qué se trata, ¿no, Blanco y Negro? No, no, no tengo idea. No hay problema. Ah, no, eso era Alf. ¿De qué estás hablando, Willis? Esa sí. ¿De qué estás hablando, Willis? Esa era de ahí, de Blanco y Negro. A ver, bueno, vamos a buscar. Quiero alguien, alguien un poquito medio grande. ¿Medio grande para vos qué edad es, más o menos? Sí. ¿Qué sería medio grande, eh? Sí, pongámosle uno, bueno, 50, por ejemplo. Ponele, ¿no, 50? Está tirando 50 para no quedar pegada, ¿no? No quiere quedar descalificada a un paso de la final. Claro, estamos ahí. Acá. ¿El hombre? Sí, el señor, el señor. El señor. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda eso? ¿Todo en orden? Sí. Le voy a robar 10 segundos a ver si puede ayudar a esta señorita. ¿Cuál era el apellido del padre adoptivo de Willis y Arnold en la serie de los 80 llamado Blanco y Negro? ¿Cuál era el apellido del padre de Willis y Arnold? No lo conozco ni de los chicos. Ah, ni de los chicos conocen. Estamos jodidos, entonces, ¿no? O sea, si ya arrancamos no conociendo a los pibes, no vamos a llegar nunca al padre. Ninguna parte. No lo sabe. No. Era Dramond, el señor Dramond. Ah. No lo sabía. No. Buscábamos a alguien que lo sepa. Por ende, como no pudieron lograr el objetivo, vamos a aproximación. Vamos a ir a aproximación. Si vos ganás, hay empate. Si gana ella, ganaría el juego. Y de esa manera, habría una eliminación que ya les voy a explicar. Aproximación. ¿Cuántos ascensores tiene el edificio neoyorquino llamado Empire State? 50. 50 ascensores. 100, digo. 50, dijo él, y vos dijiste 100. Y la respuesta es 73. Con lo cual, él está más cerca, ¿verdad? Con lo cual, hay empate. Como hay empate, hay que sacar de la bolsa. Ahora, sin mirar, un cubo va a sacar primero a ella, porque recién arrancó usted. Saca cubo sin mirar. El 2. Con lo cual, como no podía ser de otra manera, acaba de ganar el alemán. Entonces, como él ganó, vos vas a decidir en una próxima pregunta si es lo sabe o no sabe. Si él responde, como vos dijiste, sos la ganadora de 5.000 y podés ir por 25.000. Si no hay coincidencia, gana el amigo alemán. Nos acomodamos y vamos a la pregunta. Bien. ¿Cómo pensás que va a responder? ¿Qué hacemos? ¿Lo sabe o no lo sabe? Bueno, me voy a jugar porque no lo sepa. Porque no lo sepa. Sí, sí, sí. Vamos, Pasha. Por favor. El alemán llegó a la final, como era esperado. Yo ahora te hago una pregunta. Si coincide con lo que ella dijo, gana ella. Si no coincide, ganás vos. Iba a ser la pregunta, pero antes vamos a un cortecito y a la vuelta vemos quién se lleva 5.000 o 25.000 pesos. Le metió 7 a Brasil. Nos arruinó a la final. Sí, la puta que lo vuelvo. Y la reconochera. Nos ganan en todo. Tienes suerte. Te llegás a llevar a 25 lucas y te cagás todos a trompas. ¿Qué suerte que sea un programa multinacional? Y juega el alemán. Como él ganó, vos vas a decidir en una próxima pregunta si él lo sabe o no sabe. Si él responde, como vos dijiste, sos la ganadora de 5.000 y podés ir por 25.000. Si no hay coincidencia, gana el amigo alemán. Bueno, me voy a jugar porque no lo sepa. Porque no lo sepa. Sí, sí, sí. Vamos por favor. Por favor. ¿Qué autovía tengo que tomar para ir de Buenos Aires a Mar del Plata? La... Elía. ¿Lo que se llama? Elía. Sí. ¿Jujuy? Tu carita iría acá. Tu carita iría acá. ¿Qué dijiste vos? Que no lo iba a saber. Que no lo iba a saber. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él dijo Ilía y la respuesta era ruta 2. Porque no lo sabías. Y ella dijo, no lo sabe y coincide. La ganadora es la señorita Giselle. Un gusto conocerte alemán. Nos acomodamos y vemos si Giselle se queda con 5 o va por 25.000. 5.000 serían tuyos. Ahora, podés ir por 25.000 con una pregunta más. De esas tres opciones, que hay una fácil, una difícil y una más o menos. Y si responden bien, te llevas 25 lucas. Y si no, nada. Y si no, nada. Ay, no sé. Me parece que me planto, me planto acá. ¿Hace falta la plata? Sí, prefiero quedarme con esto y... Y no perder todo. Sí. Aunque me encantaría, pero bueno, me quedo. ¿Te quedo acá? ¿Te encantaría 25, pero te quedás con 5? Sí. Vamos a la prueba, si me va bien. Si me va bien, me va a quedar bien. Me parece bien. Vamos a hacer la prueba, pero no. Vamos a hacer así. Vamos a hacer la prueba solo para que sufras. Es decir, te vas a quedar con los 5, que es lo que decidiste. Hacemos la prueba. Si te va mal, hoy vas a decir, estuve bien. Y si te va bien con la respuesta... Me mato. No es necesario que te mates, pero todos vamos a disfrutar por todo lo que rompiste las pelotas durante el juego. ¿Te parece bien? Vamos a ver qué hubiese pasado si jugábamos por 25. Un sobre. Vamos a ver. 25.000. Vos tenés que jugar realmente como hubieses jugado. Elegir realmente a quien hubieses elegido. Bien. Vas a tener exactos 3 minutos. Ojalá que quieras. Esto es. Lo sabe por 25.000. Bien. ¿En qué país queda el muelle de San Blas que da nombre a un famoso tema de la banda Maná? Hay que buscar en qué lo sepa por 25.000. A ver. ¿Vamos a buscar? Vamos, vamos. 3 minutos. Tiempo. Quiero que busques. Ay, debe ser. Realmente a quien consideres que respondería bien. Vamos a la vereda que viene un auto. Ay, la elegiré a la chica esa, a la rubia que está allá. ¿A cuál? A la rubia. Vamos a la rubia, a ver. A la que está apoyada. Sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? No te me escondas que te quiero pedir un favor para esta chica que está jugando por 25 lucas. Pregunto. ¿En qué país queda el muelle de San Blas que da nombre a un famoso tema de la banda Maná? En España. En España. ¿Fuiste al muelle de San Blas en España? Dijiste España porque considerás que ahí queda. Sí. Lamentablemente queda en México, pero afortunadamente como vos respondiste mal, si vos hubieses respondido bien, ella hubiese ganado 25 mil, pero como se quedó en 5 mil, se hubiese querido cortar las venas en este preciso momento. Como vos respondiste mal, se queda con la plata segura y no se queda enojada con su decisión. Se lleva 5 lucas, muy bien. Se lleva 5 lucas. Contenta Giselle, tranquila y sin culpa. Vamos por más. Tiene un tonito, ¿de dónde es? De almanduza. Uy. ¿Cómo? No juegas. De Alemania. Es una frutilla, ¿te vieron? ¿Qué te pasa, por Dios? ¿Cómo sería, lo sabe o no lo sabe en alemán? Er weiß es, er weiß es nicht. Imagínate, eso no lo podré repetir. ¿Ves a la gente cuando nos mira como diciendo, es increíble que hagan esto y esto se haga en la tele y la gente le gusta? ¿No es un milagro, señora de hora?